duélale a quien duela. Muy bien, amigas y amigos, continuamos en este recorrido informativo. Antes vamos a decirles que teníamos confirmada a nuestra querida amiga, coordinadora nacional de control ciudadano para hablar de temas militares, para hablar de lo que decidieron en tribunales ayer tarde, ojo, contra el general Ángel Vivas, y de él vamos a hablar más adelante, le han condenado, no obstante, va a quedar bajo régimen de presentación, pero a seis años de prisión y tal. El martirio de él comenzó en el año 2014. Y vamos a hablar también sobre el caso de Remigio Ceballos, que ahora es ministro de Interior, pero que antes fue el almirante jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ahora está dando charlas y dando cátedras sobre respeto a los derechos humanos, cómo esto comporta la operación, lávate la cara, papá, lávate la cara, que están comprando, por cierto, y de eso claro que vamos a hacer extensión mención. Gente como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no han asomado mucho la cabeza, pero aunque sea la nariz, la han asomado Gabriel Boric de Chile, presidente Arsés de Bolivia, y ¿qué más? ¿qué más? Bueno, obviamente no, o sea, ni Nicaragua y Cuba ni hablar, esos dictadores son dictadores y están aliados en el club del mal. Pero bueno, de ese club del mal, del narcotráfico que acabó con la vida, presume uno, que fue el narcotráfico, que acabó con la vida del fiscal Pesci de Paraguay, vamos a ver esta información de EBTV, porque otro gran proceso judicial, como ustedes saben, se lleva a cabo en los Estados Unidos, después que se extraditó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se ha declarado no culpable en Estados Unidos de los cargos de narcotráfico. Vestido con pantalón y blusa azul marino de manga corta y por debajo camiseta y zapatillas color naranja, el color de los presos en las cárceles estadounidenses, Hernández, que fue extraditado a Estados Unidos, Estados Unidos, el pasado 21 de abril, parecía relajado al entrar a la sala de la audiencia, se dirigió al numeroso público e hizo un breve saludo llevándose la mano al corazón. Ello no evitó y al término, oigan bien, oigan bien esto, al término de su comparecencia oyer improperios del público que lo llamaron, rata, asesino, arrepentirse, Juan Orlando. Bueno, 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 yo voy a ir recordarles a ustedes que Juan Orlando Hernández, que por el título que vamos a ver de nuevo se ha declarado no culpable en su primera comparecencia ante el tribunal, la cosa va a continuar ¿cuándo? El 28 de septiembre, la próxima audiencia, prevista para el 28 de septiembre. Él está acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y de crear un narco estado durante su presidencia. Este mismo martes fue extraditado el exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico de Juan Orlando Hernández. Respecto de lo que nos atañe directamente como país, Venezuela, que este es el canal de los venezolanos en el mundo, al que también le hacemos mucho esfuerzo para que sea vitrina, demostrario de grandes temas a toda la comunidad de habla hispana respecto de esto, que llama el gobernador de Florida, Ron de Santis, apenas parte de los crímenes que pueden hacer los regímenes comunistas y los no comunistas que se alían en cosas del narcotráfico con esos narcoestados, ¿no? A la humanidad, pues debemos tener muy en cuenta. El caso de Juan Orlando Hernández, no soslaya, y mire, esto va a aparecer como si fuese en verso, no soslaya investigar a Mel Zelaya, cuya esposa es actualmente la presidenta, pero recuerden ustedes que en el caso de Mel Zelaya fue de tal rasgadura la vestidura del régimen venezolano que cuando quiso regresar a su país, recuerdan, en un avión privado, en una avioneta que era de PDVSA, que era de Venezuela, ¿quién acompañaba a Mel Zelaya a ese Honduras que desde hace muchos años, incluso antes de Juan Orlando Hernández, ya se significaba como uno de los puntos centroamericanos de tránsito de la droga hacia Estados Unidos, aeronaves que contadas por centenares partían o pasaban por Venezuela, ¿ah? Nicolás Maduro, el canciller, él iba ahí en ese avión que intentó, recuerdan ustedes, yo quisiera tener esas imágenes, todas esas cosas, son buenas tenerlas en la memoria, porque en aquella oportunidad que intentaron ingresar al aeropuerto en Tegucigalpa y entonces atravesaron las fuerzas de quienes ocupaban el poder después de la deposición de Mel Zelaya, pues en esa aeronave iba Nicolás Maduro, el caso de Mel Zelaya, está bajo investigación. Ahora, con este tema, con esta corporación de crimen internacional, nos llega la denuncia publicada ayer por el encargado del gobierno interino en Colombia y vamos al diario El Nacional, que nos recoge la declaración de Eduardo Batistini, quien sucedió en calidad de encargado de negocios de la embajada del gobierno interino en Bogotá, a Tomás Guanipa, que era el embajador, y se fue a Caracas. Eduardo Batistini, el objetivo de Nicolás Maduro es asaltar el poder en Colombia. Vamos a buscar ese video y vamos probablemente a tener a Batistini invitado en las próximas ediciones de la entrevista. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Batistini? Vamos a full pantalla con su fotografía para citar sus palabras. Maduro tiene un interés supremo en poder lograr con el dinero robado, con su influencia comprada, con la plata robada, con su violencia, con su alianza, con los grupos irregulares armados, que en Colombia se acabe la democracia y que llegue al poder un régimen con sus mismas características, expresó en un mensaje que difundió en Instagram. Yandri, por favor, veme buscando el video, si eres tan amable, del programa Al Mediodía, que ayer entrevistó, te lo pasé de Instagram, ayer entrevistó al jefe de debates de Fico Gutiérrez, ¿ok? Yo siempre estoy chequeando a todos nuestros compañeros, porque es muy importante siempre ilvanar las historias sobre las cuales estamos haciendo seguimiento a través de nuestra propia programación. Y ayer Carlos Acosta y Jessica Vallenilla hablaron con el jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, que denunció que infiltraría la campaña de Colombia, el régimen de Nicolás Maduro, con un tipo ligado a paramilitares, para luego aparecer con el grupo de armados diciendo que iban a matar a Nicolás Maduro y así salpicar de terrorismo, paraterrorismo, paramilitarismo, porque los guerrilleros sabemos de qué lado están, de Gustavo Petro, a la candidatura de Fico Gutiérrez, que ya le está causando un calambre en el espinazo a Gustavo Petro, porque se le acerca en las encuestas. Vamos a ver este extracto entonces de la entrevista ayer al mediodía con el señor Henao. ¿Cómo? Luis Felipe Henao. Venga. Luis Felipe, dos interrogantes. Por una parte sabemos que hay una gran comunidad venezolana allá en Colombia. El programa del candidato Fico, por supuesto, para estos venezolanos, porque ya conocemos de parte de Gustavo Petro que él va, de llegar a la presidencia, va a reanudar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Y por otra parte, las alianzas que se podrían concretar en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales. Mire, nosotros seguimos con, los venezolanos son nuestros hermanos, los venezolanos nos abrieron el país, nosotros estuvimos en el peor momento, cuando nosotros tuvimos la peor inflación, cuando fuimos un narcoestado. Tenemos que seguir generando todos los elementos para la integración venezolana con la colombiana. Y son malo, es malo bueno que lo malo lo que nos dejan esta, esta migración. Antes, por el contrario, creo que nos deja gran profundización en temas claves, por ejemplo, exploración de petróleo y otros temas. Nosotros siempre rechazaremos el narco régimen venezolano y eso, eso lo estamos, lo hemos señalado varias veces. Y, pero sí revisaremos, por ejemplo, todo el tema comercial, porque se está afectando todo el tema de la frontera. Nosotros creemos que podemos ganar las elecciones, tenemos todo para ganar, para ganar las elecciones y a los venezolanos decirles que este sigue siendo, este sigue siendo su país. Parándose para un magnicidio. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Lo malo es que son, son muy previsibles, la verdad. Es lo mismo que le pasó a Guaidó cuando vino a a Colombia, le tomaron foto con alguien y ya dijo que estaba con paramilitares. Acá teníamos un señor que se llama Miguel Ángel Colmenares y esa persona lo que estaba buscando, Carlos y Jessica, era infiltrar la campaña, diciendo que él era testigo de la dictadura y que nos iba a ayudar a a que las personas colombianas no cometieran ese error por la afinidad que tiene, la afinidad clara, manifiesta, que tiene Petro con la dictadura. Llegó, mandó cartas, iba detrás de los candidatos cuando visitaban la región y estaba buscando tomarse una foto. Después nos dimos cuenta que esa persona, por información que nos llegó, era cercano a militares de Miraflores, que después quería tomarse una foto con fusil en mano y decir que iba a matar a Maduro y que nosotros, y que esa persona trabajaba para Federico Gutiérrez. Para ver completo, venga, venga, para ver completo este material, entra a nuestra app EBTV Miami y si no la tienes, pues bájala ya. Todavía descárgala en App Store o en Google Play. EBTV Plus te da toda la programación del canal de los venezolanos en el mundo. No se inventa las cuñas de una vez. Es para que yo empecé a hablar de Rocío Sanmiguel y no terminé la idea. Está, se nos manifestó a quejada de salud, ha pasado una mala noche. Esperamos, Rocío, que te mejores pronto y que te tengamos rápidamente en la entrevista. Cierro esta parte del programa con una noticia de BBC y que tiene que ver también con Colombia, porque se están recalentando las ollas, los guisos, los abusos y las peleas. Daniel Quintero, ¿quién es Daniel Quintero? Ustedes se preguntarán, ¿quién es ese? Suspenden al alcalde de Medellín. Claro, es el alcalde de Medellín, por un polémico video. Ustedes quieren ver por qué lo suspendieron, para que tomen nota de dónde hay instituciones y no hay instituciones, sobre todo los venezolanos que saben muy bien el uso abusivo del poder, el uso de los recursos del Estado para favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de la dictadura. Vamos a ver primero el video y luego yo les hablo de qué fue lo que pasó. Miren este videíto, nada más por esto, venga. El cambio en primera. Oiga, dice uno, ¿y cómo es que van a suspender, hombre, al paisa, si lo que estaba metiendo la primera? Póngalo otra vez, vamos a ver cómo era, cómo era, cómo era, para tratar de entender. El cambio en primera. Hombre, dice, ¿quién me sigue? ¿Será que estaba invitando a desayunar a alguien? Dice, pues síganme los buenos, vamos, yo brindó los pastelitos, el caldo de rabo, venga. ¿Qué es lo que comporta esto? Un apoyo directo del alcalde que se supone que como es alcalde de todos los antioqueños, no puede tomar partido, no se puede meter en la campaña. Dios mío, para nosotros en Venezuela esto sí, sí, es verdad que sería una cosa. Miren, es que no es que solamente se meten en la campaña, sino que los alcaldes, los gobernadores de la dictadura persiguen a los adversarios, no les permiten hacer la campaña de que se manifiesten en favor de los candidatos de la dictadura, eso no es una novedad, ¿no? Pero el cambio en primera, solamente eso. El procurador general de Colombia suspendió este martes de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un video. La procuradora general colombiana, Margarita Cabello, consideró que Quintero incurrió en la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas. Pues bien, el cambio en primera, aquí lo, lo, ok. La procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. La ley colombiana impide a funcionarios públicos participar en política. Y es que el cambio en primera es uno de los eslogan de la campaña del pacto histórico, que así se llama, el movimiento, la coalición que encabeza Gustavo Petro. Ponme otra vez el video, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por esto puede quedar inhabilitado. Qué cosa, ¿no? Cuando hay instituciones y cuando no hay. Venga. El cambio en primera. Eso, te luciste. Digo yo, digo yo, mira. El cambio en primera. Me voy a la pausa ya. Duélale a quien duela.